¿Saben qué es peor que la gente que se queja porque los personajes no son lo suficientemente inclusivos? La gente que se queja sobre la gente que se queja porque los personajes no son lo suficientemente inclusivos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy quería comentarles un poquito sobre la diversidad. Algo que se exige actualmente en personajes, en series, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, de hecho, por sí solo no está mal. Hay personajes, hombres, mujeres, de cualquier raza, etnia y lo que sea, bastante interesantes. El problema que mucha gente tiene, incluyéndome, es... Creo que hay dos. Uno, cuando se busca que sea una historia congruente con versiones originales. Por ejemplo, el caso de La Sirenita. Y también cuando se busca que haya congruencia con eventos históricos. Como, por ejemplo, esta película de la Primera Guerra Mundial, donde se estaban quejando de que no había general las mujeres. O donde estaban muy felices porque Aquiles de Grecia fue negro, lo cual no tiene ningún sentido. Y el otro caso donde también puede generar mucho escozor el hecho de la inclusión es cuando es forzada. Cuando, por ejemplo, te ponen personajes cuya única virtud o cualidad es ser el gay o ser el negro o ser el trans o el lo que sea. De hecho, incluso, al menos a mí me parece más discriminatorio el hecho de solamente meterlos para decir ¡Mira, soy la cuota! Lo cual pasa muchísimo en, por ejemplo, series de Netflix. Y aquí también otra cosa que hay que señalar es que para la gente que exige estas cosas, que usualmente ni siquiera consume aquello de lo que se está quejando, nunca vas a ser lo suficientemente inclusivo. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan de, por ejemplo, en Black Panther, que fue básicamente la gran maravilla para Hollywood porque era pura persona negra? Pero también se quejaron de que perdieron la oportunidad de poner personajes LGBT. O algo mucho más reciente, en esta película de Unidos, la de Pixar, que pusieron al personaje este, creo que era trans o algo así. Ah, pero ¿por qué fue feo? ¿Por qué es el estereotipo de que los trans son feos? Y al parecer, además de que ahora todos deben tener cast súper diversos, hay personajes que solamente pueden ser interpretados por ciertas personas. Por ejemplo, si se fijan en Netflix y muchas películas actuales, hay quejas cuando los villanos son negros o son el gay, etc. Al parecer ahora los únicos autorizados a ser malos son los heteros y los blancos. Por eso, por ejemplo, películas como Aves de Presa actualmente, la cual de hecho yo sí quería ir a ver, me he dado la curiosidad, pero se me atravesó la cuarentena. Fueron más aclamadas por la crítica, porque eran el panfleto. El hombre malo, puras mujeres buenas, que eran víctimas de hombres. Y todo este rollo, esa fue al parecer una película perfecta por esa situación. Pero incluso los personajes de superhéroes súper feministas, como por ejemplo la Capitana Marvel, también pueden ofender a los progres, porque ahora no basta con que sea una mujer que odie a los hombres y es súper poderosa, sino que ahora tiene que ser negra y LGBT. Entonces, hagas lo que hagas y digas lo que digas, no vas a mantenerlos felices nunca. Otro caso que me da mucha risa es J.K. Rowling, la cual se volvió una súper experta en exprimirle jugo a sus fans progres, con sus tweets como que, por ejemplo, o resulta que Dumbledore era socialista, de género no binario, negro, odiaba el gluten y era inglés, pero también era activista contra Donald Trump. O cualquier babosada así que de pronto saca de la manga sobre sus personajes. ¿Y qué pasó? Un día hizo un tweet apoyando a alguna colega de ella o algo así, y resulta que ahora es transfoba, es fascista, es lo peor de la humanidad y además es blanca. O por ejemplo, el caso de la última película de Star Wars, la cual super vendieron que iba a tener un personaje LGBT abiertamente y tal, y de pronto, ¿qué pasó? Que fueron dos extras que se besaron atrás, que eran mujeres. Y por un lado yo entiendo, si una película te vende que va a ser el epítome de la inclusión, tú esperas algo pues grande. Y al final sí parece una burla, el hecho de que hayan hecho que dos extras sean el personaje gay, pero también todas las quejas porque Disney nos has traicionado tal, porque Disney obviamente se interesa por los fans, sino por el dinero. Y bueno, es eso. El mensaje es este. No puedes tener a la gente feliz cuando no les importan las buenas historias y lo único que les importa es la inclusión y más inclusión. Si eres blanco, ¿por qué no es negro? Si eres negro, ¿por qué no eres gay? Si eres negro, ¿por qué eres flaco? Si eres negro, gay y gordo, ¿por qué no eres trans? Si eres negro, gay, gordo y trans, ¿por qué no eres autista? Y así sucesivamente para toda la eternidad. Entonces yo por eso, como siempre he dicho en mi página de Facebook, y es una frase que siempre seguiré diciendo, iría a progres y los ofenderás tarde o temprano. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si sí, por favor, vean los videos de al lado, comenten, compartan, suscríbanse, todo ese rollo. Y pues nos vemos a la que sigue, que tengan bonitos días posteriores. Y yo me despido.